Música Mi nombre es, ay coño, ay coño, como esto, yo voy a llamar, le mando un asunto a mi abuelita Y a mi abuelito, y a mi tía, y a tuya Música Bien amigos, aquí me encuentro con una de mis queridísimas, que es como si fuera mi mamá, con Nana Dulce Que tiene, vamos a hablar en este popular idioma, un fracatán de hijos allá y amistades Nana Dulce, dígame, ¿quiere mandar unos saludos? Aproveche estas cámaras para que envíe unos saludos allá Yo le mando un saludo a mis hijos, a todos mis nietos, y a los demás amigos, que reciban un saludo de mí Dígame, ¿cómo está su salud? Está ahí Pero usted se ve muy paradito, es muy buena moza, Nana Dulce Muy bien, gracias Ay que va a mí Bueno pues Nana, para mí ha sido un placer ponerme en contacto con usted y estar aquí junto, así que le doy las gracias por dejarnos entrar a sus hogares Bueno, gracias a ti también, que veniste a donde a mí Gracias, Nana Dulce Bien amigos, aquí al lado mío también se encuentra otro de los ex Big Leaguer, de uno de los mejores equipos que también existió aquí en esta comunidad Que tiene unos saludos especiales allá en la ciudad de Boston Sé que tiene muchos parientes y hijos a la vez, y amistades Que desea mandar unos saludos, ok, me encuentro con Felito González Felito, dígame, ¿cómo se siente? Mejía Mejía, perdón, Mejía, sí, bueno, casi una familia aquí, mirándome allá Dígame, ¿cómo se siente Felito? Muy bien, gracias a Dios Ok, Felito, ¿algunos saludos especiales allá a esa gente de Boston que sé que lo van a estar mirando? No, principalmente, un saludo a todos los jugadores de aquí en la zona de Boston Ok, desde la Liga Dominicana que actualmente existe allá Eso está muy bien, muy bonito, sí, así Por primero ellos Ok, bien Entonces, ¿alguien por mencionar? ¿Algunos nombres especiales? Yo tengo estos malos ya Bueno, pues usted generaliza, lo importante es que usted se le tiene un cariño excepcional para todos los jugadores que hoy existen Mi recorrido aquí, yo diría vacacionar aquí Me encuentro aquí al lado de una señora aquí muy cariñosa y carismática en esta comunidad El nombre es Nancy, la fosa del muy afamado mecánico Papiro Quien tiene unos saludos para allá Nancy, dime, ¿cómo te sientes? Me siento bien y muy regocijada aquí con Heriberto Y saludo allá a toda mi gente, mis nietos, mi amistad de Acatiria y a toda la gente que yo quiero allá Que pronto nos vemos, gracias ¿Quién se viaja este año, Nancy? Sí, si Dios quiere, de marzo por ahí, febrero a marzo Bueno, pues díganle ya a sus amistades que lo esperen allá con muchos bombos Sí, que me esperen con mucho cariño y amor de siempre Ok Ok, vamos a seguir por aquí, aquí unos muchachos también que, como le dije, aquí en este país la gente aquí también se la busca Aquí no crean, aquí esto es un país especial Aquí se habla mucho de nuestra economía, pero aquí la gente aquí se la busca Aquí tengo unos muchachitos, ven, aquí tiene saludos allá en vos, dime, dime, ven Bueno, yo voy a mandar un saludo allá a mi papá, a mi esposa, que la quiero mucho Estamos aquí en Búsqueda ¿De parte de quién allá? ¿De parte de quién? De Daniel aquí, en Taller de Papiros Bueno, esta vez aquí, ven, ven, ¿quién es? Ven, Mayimito, díganme, aquí le mando un saludo allá Bueno, yo quiero mandar un saludo a Cibao Marquez, a Chaparralo, Augusto, Castillo y a toda mi gente por allá, en especial a Sara también, los quiero mucho Y a mis hijos allá en Nuberfo Una pequeña pregunta, ya que te veo, ¿dónde tú te especializaste aquí en la mecánica? Veo con un poco profundo lo que está haciendo ahí Papiro, Papiro Racing, el número uno de aquí de Baní Mira, amigo, aquí me encuentro aquí, en esta esquina caliente, en la esquina aquí, la famosa esquina aquí de Papiro Estamos aquí a nivel de Boncha, aquí donde está la atinellada, aquí donde disfruta día por día aquí las actividades que se celebran aquí en Bocacanasta Aquí me encuentro con uno de los chamaquitos aquí populares, dime tu nombre Franklin Ok, Franklin, ¿a quién quieres mandar un saludo allá? Bueno, yo quiero mandar un saludo allá, especialmente para Juan Manuel del Torito Y también un saludo especialmente para Felito, Feliz Manuel Peña Felito Que te sientes súper bien aquí Ajá, gracias ¿Y este país cómo está? ¿Cómo tú lo ves el país? Bueno, ahora mi tío lo veo un poquito flojo ahora, en la economía Pero aún así hay alegría como quiera Ok, pasamos aquí, dime tu nombre El Fuerte Ok, el Fuerte, bueno, como pueden ver, Fuerte por todas partes Ok, dime, aquí quiero mandar un saludo fuerte allá Un saludo allá para Michael, el Borrachón, Joan, que se porten bien, también a toda mi familia que está por allá A Luis Ramón, esa gente por allá, que se porten bien, gracias Ok Seguimos aquí con Feliz, que este es el más invito aquí de la barriada, que es el número uno aquí de la chamaquita de todo el mundo Dime Feliz, aquí quiero mandar un saludo allá Eso es mentira lo que él dijo Yo le mando el saludo a toda esa gente allá, que le estamos pasando bien, a pesar de que ya las navidades pasaron A mis tíos, mis tías, mis amigos, Pipi, que arranque para acá un día de esto, que aquí estamos heavy ¿A quién quiere mandar un saludo? A mi hermano Vali allá afuera, a la mami de Alessandra, a toda esa gente allá afuera, que estamos bien Aquí no hay que irse para allá, uno goza aquí también Aquí se disfruta, ¿no? Ok, como ustedes pueden amigos, aquí, bueno, hay que venir a este país Aquí las estrellas se pierden totalmente Y en su cabeza, angelical y celestial Tuve amores, con orejas tuve amores Mi corazón, mi bienestar, Dios se lo dice También mis besos yo los puse en su boquita de coral Y en su cabeza, angelical y celestial ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!